Lucho es el pueblo, trabajo, esperanza, seguridad. Lucho estamos contigo, Bolivia unida por dignidad. Por nuestra patria lucharemos, lucho, arce presidente. Lucho por ti, lucho, lucho, lucho por ti. Lucho por ti, lucho, lucho por mi país. Porque vamos a cuidar la economía de nuestro pueblo. Porque vamos a luchar por una justicia digna y segura. Porque vamos a luchar por la salud de los bolivianos. Lucho por ti, lucho, lucho, lucho por ti. Lucho por ti, lucho, lucho por mi país. Lucho por ti, lucho, lucho, lucho por ti. Lucho por ti, lucho, lucho por mi país. Por nuestra patria lucharemos, lucho, arce presidente. ¡Lucho por ti, lucho, lucho, arce presidente! Lucho por ti, lucho por ti. Lucho es el pueblo, trabajo, esperanza y seguridad. Lucho estamos contigo Bolivia unida por dignidad Nuestra patria lucharemos, lucho arce presidente Lucho por ti, lucho, lucho, lucho por ti Lucho, lucho por mi país Porque vamos a cuidar la economía de nuestro pueblo Porque vamos a luchar por una justicia misma Porque vamos a luchar por la salud de los bolivianos Lucho por ti, lucho, lucho, lucho por ti Lucho por ti, lucho, lucho por mi país Lucho por ti, lucho, lucho, lucho por ti Lucho por ti, lucho, lucho por mi país Por nuestra patria lucharemos, lucho, lucho, lucho Saludamos la presencia de nuestro viceministro de tierras José Ramiro Guerrero, fuerte el aplauso Saludamos a nuestro director nacional del INRA Nuestro hermano Eulogio Núñez Aramayo Saludamos al presidente de la AMT, alcalde de Pazcai A nuestro hermano William Guerrero Quiroga A nuestro hermano presidente de la bancada del MAS y PSP Juan José Huanca A nuestro alcalde San Lorenzo, Asunción Ramos A nuestro viceministro de autonomía, Álvaro Ruiz Saludamos a Pablo Rivero, primer capitán grande, Buenayé A nuestra hermana Evarista Cadencia del Gran Chaco Murubicha, fuerte el aplauso Saludamos a nuestro coordinador gubernamental en Tarija Walter Fermino Gaité A nuestro ejecutivo del Chaco, José Luis Ábrego A nuestro magnífico rector de la universidad, Eduardo Cortés A nuestros asambleístas departamentales, asambleístas nacionales A nuestra Federación Única de Trabajadores Campesinos de Tarija Aldo Velázquez y su comité ejecutivo A nuestra hermana Jenny Guarayo De Bartolina Siza A nuestra gloriosa central obrera departamental A nuestro hermano Carlos León A nuestro hermano Lorenzo Mamani, ejecutivo de la Federación Departamental de Interculturales A nuestra hermana Cristian Galeán, miembro de la Confederación Sindical de Mujeres Campesinas Interculturales De Bolivia A nuestras organizaciones sociales presentes Fuerte el aplauso Acto seguido Les invito a ponerse de pie Nos sacamos los sombreros Con esa unción cívica Con ese rojo, amarillo y verde Vamos a entonar las sagradas notas del himno nacional del Estado Plurinacional de Bolivia Gracias por ver el video Gracias. 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 ¡Un fuerte aplauso para el niño de Bolivia! Los niños y niñas, el presente y el futuro de Bolivia. Acto seguido, darán las palabras de bienvenida a cargo del director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria, el INRA, nuestro hermano Eulogio Núñez Salomayo. ¡Fuerte el aplauso para nuestro hermano Eulogio Núñez Salomayo! Bueno, en principio, saludar a nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora. Saludar también a nuestro viceministro de Tierra, Ramiro Guerrero, que está en representación de nuestro ministro de Desarrollo Rural y Tierras, que por motivo de viaje no pudo estar acá presente. Saludar a nuestro viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz. Saludar a nuestro... A William Guerrero, presidente de la Asociación de Municipios de Tarija. Saludar también a nuestro... A Walter Ferrufino, delegado gubernamental en Tarija. Saludar a José Luis Ábrego, nuestro ejecutivo de la autonomía de Gran Chaco Tarija, la primera autonomía de nuestro país regional. Saludar a nuestro rector de la universidad, licenciado Eduardo Cortés, que nos acompaña también acá. Y va a recibir también una superficie de tierra para la universidad. Saludar a nuestro hermano Santos Valdés, representante de la CSU-CB, que está acá también presente. Y a todos los miembros de la única que está acá presente. Saludar a nuestra... A nuestra hermana Evarista, que representa la Capitanía de la APG Yacuiva, que también nos está acompañando acá en Testera. Saludar a nuestro hermano Aldo Velázquez, ejecutivo departamental de los campesinos. Y a su comité ejecutivo centrales, que están acá, muchas centrales de las provincias. Un saludo, hermanos. Elvio Díaz, secretario de Tierra-Territorio de la Federación de Campesinos de Tarija. Un saludo a nuestro hermano Elvio, que está también acá presente. Saludar a nuestra hermana Jenny Guarayo, ejecutiva departamental de las mujeres campesinas, Bartolena Cisa. Gracias, hermana Jenny, acá en Testera también. A nuestro hermano Lorenzo Mamani, ejecutivo de la Federación Departamental de Interculturales. A la familia intercultural que nos está acompañando acá, hombres y mujeres. A nuestro hermano René Mamani, ejecutivo de la Federación de Comunidades Campesinas de Gran Chaco Tarija, que ahora se vino con todo su equipo también. Gracias, hermano. Saludar a nuestra directora departamental del INRA, Evelyn Elías Arroyo, y a su equipo. Saludar a nuestros hermanos senadores, diputados, asambleístas departamentales que están también presentes, asambleístas regionales de la Autonomía Gran Chaco Tarija, alcaldes, concejales, representantes también del órgano judicial electoral que he visto también por acá. Gracias por acompañarnos. Y a todas las entidades, representantes de instituciones públicas, privadas, que nos están acompañando en este acto. A todos los beneficiarios que van a recibir hoy, son 1.900 beneficiarios que van a recibir sus títulos después de peregrinar mucho tiempo. En nombre del INRA Nacional y Departamental de Tarija, doy la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas que están acompañando en este acto. Hoy, en ocasión de conmemorar los 206 de la efeméride departamental de Tarija, nuestro presidente Lucho, en su gestión, por segunda vez, viene a entregar títulos ejecutoriales a Tarija, hermanos y hermanas. ¡Lucha! 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 Nada menos que 866 títulos agrarios entregarán nuestro hermano presidente, beneficiando a 1.908 pequeños productores campesinos de Tarija, de nueve municipios de Tarija. De esos títulos, hermanos, tienen una cualidad muy importante. Ahí yo quiero un fuerte aplauso de mis hermanas mujeres. El 44% de esos títulos, los beneficiarios, son nuestras hermanas mujeres y que tanto lucharon, caminaron para lograr la equidad de género en la titulación de tierra. Ahí están los resultados, queridas hermanas, hermanas Bartolinas, interculturales, pequeñas productoras. Asimismo, nuestro presidente es académico, viene también del campo. Y ya para fortalecer la parte científica, académica y productiva, entregaremos también en usufructo cuatro pequeños predios a nuestra universidad autónoma. Juan Misael Saracho, de Tarija. Un pequeño predio en Villamontes, otro pequeño predio en Yacuiba, otro pequeño predio en Caraparí y otro en Tres Ríos. Y así nuestra universidad también se va fortaleciendo. Felicidades, rector, vicerector, docentes, estudiantes que están acompañándonos acá también. Hermanos y hermanas, en esta ocasión, pues, mencionarles que cuando asumió el cargo nuestro presidente en Tarija, se había logrado sanear las tierras 79%. En dos años hemos llegado al 89%. Diez puntos hemos avanzado, hermanos, en el saneamiento. Esto significa seguridad jurídica, hermanos y hermanas, para producir, para invertir. También significa, hermanos, tener el título que nadie va a poder avasallar o traficar las tierras. Porque tan solo presentando el título ante un juez agroambiental, pues, van a hacer respetar su derecho. Felicidades, hermanos, que tanto tiempo han debido peregrinar estos títulos. Los trámites han durado 15 años, 18 años, 10 años. Y gracias a la voluntad de nuestro presidente, pues, están entregándose masivamente los títulos en todos los departamentos. Ahora ya estamos al 89% del saneamiento de tierras en Tarija. Muchos me preguntan, pero, hermanos, ¿de quién están quedando las tierras? Si ya están al 89%. Aquí hay un dato muy importante de Tarija, hermanos y hermanas. El 54% de las tierras tituladas y saneadas en el departamento de Tarija están en manos de comunidades campesinas de Tarija. 54% es tierra colectiva, que se ha titulado. El 16% medianos y grandes. El 15% pequeños productores, que ahora también van a recibir sus títulos. 9% es tierra fiscal. El 6% es para los pueblos indígenas, guaraní, huaznayé y tapietes como TCOs. Principalmente están en Gran Chaco, Tarija. Gracias a la reforma agraria que impulsa nuestro gobierno, hoy podemos afirmar con mucha certeza que la tenencia de la tierra rural es mucho más democrática y equitativa. Comparando, hermanos y hermanas, con la reforma agraria del 53, que el 70% de las tierras estaban en medianos y grandes terratenientes. Y el 30% para pequeños. Ahora se ha revertido esa cifra de la tenencia de la tierra. Muchas gracias, hermanos campesinos, indígenas, originarios, pequeños, productores, que marcharon mucho tiempo por tener que la tierra se pueda distribuir de manera equitativa, pero también con equidad de género. En Tarija solamente nos falta 11%, hermano presidente, hermano de las organizaciones sociales. Son aproximadamente 400.000 hectáreas que nos faltan. Pero de esas 400.000, un poco más de la mitad están en conflicto. Y aquí va, queridos hermanos y hermanas, nuestro pedido. Los litigios agrarios de larga data se resuelven vía diálogo y conciliación, no con violencia, queridos hermanos y hermanas. Y Tarija lo ha demostrado. Fíjense, en dos años hemos avanzado 10%, siendo que estamos saneando ya 25 años. Y en estos dos años hemos tenido un buen avance. Yo quiero agradecer a todos los actores rurales por llegar a acuerdos para que el INRA pueda concluir el proceso de saneamiento. Finalmente, yo aprovecho la oportunidad para agradecer a nuestro hermano presidente, a nuestro hermano vicepresidente, al gabinete de ministros, por el apoyo decidido en el fortalecimiento institucional del INRA. Hoy el INRA tiene mayor capacidad técnica operativa para concluir el proceso de saneamiento de las tierras, hermanos, tal como ha dado el mandato nuestro presidente. Si en la reforma agraria del 53 no se terminó de regularizar derechos, 10 años también del gobierno neoliberal es solo avanzaron al 10%, 25 años saneando las tierras, nuestro presidente ha tomado la decisión que en su gestión se va a concluir, hermanos, el saneamiento. Y llegaremos al bicentenario con tierras saneadas en Bolivia, lo que otros no pudieron en 25 años, hermanos y hermanas. Muchas gracias, muchas gracias, hermanos. Y a su ropa y tu y cha tu pa y beño. Muchas gracias por las palabras de bienvenida del director nacional del INRA, nuestro hermano Eulogio Núñez Aramayo, en el mes aniversario de nuestra querida y hermosa Chura Tarija, 206 años de la gesta libertaria, la gestión de nuestro hermano presidente, Luis Alberto Arce Catacora. Acto seguido, les invito, por favor, ponerse de pie, sacarse los sombreros, por favor. En este Día del Niño, a tres días del aniversario de la gesta libertaria, de la batalla de la tablada, con ese orgullo de llevar en el corazón la rojo y blanco, vamos a entonar el himno a Tarija. ¡Bienvenida! ¡Que viva nuestro presidente Luis Arce Catacora! Muchas gracias, también. Por favor, vamos a continuar con este acto de entrega de títulos ejecutoriales y resoluciones administrativas de un sufructo en conmemoración al 206 año aniversario del departamento de Tarija. Respecto al proceso de la distribución de tierras fiscales, el Estado, a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria, otorga un sufructo en los municipios de Villamontes, Yacuiba, Caraparí y Oconor. Tierras fiscales a favor de la Universidad Juan Miguel Saracho, entregando resoluciones administrativas, contribuyendo así a la promoción de la investigación científica y a la educación universitaria. Acto seguido, en esta entrega de títulos ejecutoriales y resoluciones administrativas, serán las palabras de circunstancia a cargo del viceministro de Tierras del Estado Plurinacional de Bolivia, nuestro hermano Ramiro Guerrero Peñaranda. ¡Fuerte el aplauso para nuestro hermano viceministro! 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 Muchas gracias, muy buenas noches. Saludar a nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora, saludar a las autoridades departamentales, asambleístas nacionales, alcaldes de los diferentes municipios del departamento de Tarija, Saludar al rector de la Universidad, Juan Miguel Zaracho Saludar al viceministro de Autonomía, al hermano Álvaro Ruiz Un saludo al hermano Aulogio Núñez Aramayo, director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria Saludar a todas las organizaciones sociales, a nuestros hermanos de la Federación Única de Tarija A las hermanas Bartolinas, a los hermanos indígenas del Chaco Tarijeño Saludar a las organizaciones sociales de Tarija, de los barrios, de las juntas vecinales Del municipio de Cercado y de todos los municipios en este aniversario de la gesta libertaria del departamento de Tarija Muy buenas noches hermanos y hermanas Un saludo revolucionario a nombre del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras De verdad es un privilegio estar aquí en Tarija con nuestro presidente Luis Arce Porque cuando se asume nuestro gobierno nacional El proceso de saneamiento de tierras Luego de 25 años No había tenido un avance ni se había cerrado en todo el país Nuestro presidente instruye Que el proceso de saneamiento en toda Bolivia debe concluir hasta el 2025 Y nosotros con el Instituto Nacional de Reforma Agraria El Viceministerio de Tierras Estamos trabajando para cumplir esa instrucción de nuestro presidente Y terminar en toda Bolivia Y las tierras estén saneadas en todo el país Así como en el departamento de Tarija mis hermanos y hermanas Pero ¿Por qué es importante el saneamiento de tierras? ¿Por qué es importante dotar de seguridad jurídica de la tierra A nuestros hermanos campesinos A nuestros hermanos indígenas A nuestros hermanos productores del campo? Porque a partir de esta seguridad jurídica de la tierra Va a venir el tema de la inversión productiva Va a venir el tema de la seguridad alimentaria con soberanía Ustedes productores del campo Van a producir para atender a las ciudades A los mercados Con una alimentación sana, orgánica Y sustituir las importaciones Que tanto daño le hacen a nuestro país Esa es la visión de nuestro presidente Lucho Arce De cambiar la matriz productiva De sustituir las importaciones Y de que ustedes, productores del campo Alimenten a las ciudades de forma sana Para que los ciudadanos de las ciudades Puedan comer algo orgánico y producido por los bolivianos Por eso es importante concluir el saneamiento de tierras Por eso es importante tener seguridad jurídica Por eso es importante la inversión que realiza nuestro gobierno nacional Más de 2.700 millones de bolivianos Del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras Para las comunidades campesinas Para los productores Y entre ellos uno de los departamentos más beneficiados Es el departamento de Tarija, mis hermanos y hermanas En esa visión Que tiene nuestro gobierno nacional A la cabeza de nuestro presidente Luis Arce Era Garantizar la salud de los bolivianos y bolivianas Luego de la pandemia y el COVID Se ha logrado avanzar y salir En el tema de salud Garantizar la educación para los bolivianos y bolivianas Se ha logrado salir En el tema de educación Ya no hay clausuras de años escolares Aunque algunos quieran conspirar Pero nuestro gobierno y la educación en Bolivia Vienen avanzando a pasos gigantes Para transformarse estructuralmente Y el tercer tema La estabilidad económica Somos el país con menor inflación de América Latina Somos uno de los países con menor inflación en el mundo Y eso es gracias a la política económica De nuestro presidente Luis Arce Catacora Que le ha dado estabilidad a nuestro país Lucho, lucho, lucho Por eso es importante Que empiecen a producir las tierras Para garantizar la seguridad alimentaria Por eso es importante Que ustedes, mis hermanos Productores, productoras del campo Produzcan esos alimentos Que no tienen nada que envidiar Con lo que traen de los vecinos De los países vecinos Porque es trabajado por ustedes Y ahora desde el Estado Tendrán un apoyo técnico Tecnológico Para producir de mejor forma Y por supuesto en la inversión Para todo nuestro país Esa es la visión que tiene Nuestro gobierno nacional Y ese es el trabajo Que se viene haciendo Nuestro gobierno democrático Que ha sido elegido Por más del 55% Por todos ustedes Mis hermanos y hermanas Y hay que respaldar Este nuestro proceso Y hay que respaldar A nuestro presidente Lucho Arce Desde el Ministerio De Desarrollo Rural y Tierras Garantizamos el trabajo Con la gente del campo Garantizamos La seguridad jurídica De la tierra Para nuestros hermanos indígenas Para nuestros hermanos Buenayeg Para nuestros hermanos Guaraníes Para nuestras compañeras Bartolinas En estos dos años Y medio de gobierno Nuestro presidente Lucho Ha firmado títulos ejecutoriales Para los pequeños productores Para los campesinos Que producen la tierra No para los que trafican la tierra Ni venden la tierra a extranjeros También nuestro gobierno nacional A partir de un decreto supremo Aprobado por nuestro presidente Lucho Arce Está recuperando las tierras Que ilegalmente fueron entregadas Durante el gobierno de facto De Yanine Áñez Aquellos que se hacen llamar Mal, de mala manera Para empresarios como Branco Marinkovic El viceministerio de tierras El INSS Está recuperando esas tierras Para los bolivianos Para las bolivianas Y para que realmente Produzcan esas tierras Esa es una decisión De nuestro presidente Luis Arce Catacorra Y de nuestro gobierno nacional Mis hermanos y hermanas Por eso En este aniversario de Tarija El mejor homenaje Que le puede rendir Nuestro gobierno nacional A la cabeza de nuestro presidente Es trabajar Es invertir Es darle estabilidad Y crecimiento económico A nuestro país Como lo está haciendo Nuestro presidente Ese es el mejor homenaje Para ustedes Y la mejor felicitación Para ustedes Tarijeños y tarijeñas Por eso mis hermanos Muchas felicidades En este acto De entrega de títulos Por el Instituto Nacional Desde Forma Agraria Y esto Hasta el 2025 Debemos concluir El proceso de saneamiento Y la seguridad jurídica En las tierras En el departamento de Tarija Y en toda Bolivia Mis hermanos y hermanas Para terminar Ayúdenme a decir Que viva el Estado Plurinacional de Bolivia Que viva Que viva el presidente Lucho Arce Que viva Tarija Muchas gracias Mis hermanos y hermanas Fueron las palabras De circunstancia Del viceministro de Tierras Nuestro hermano Ramiro Guerrero Peñaranda Una transmisión Para todo el Estado Plurinacional de Bolivia Desde Tarija Para Bolivia Y el mundo A través de Bolivia TV La señal de todos los bolivianos Y Canal 9 Canal Universitario De Tarija ¡Lucho! 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 La entrega de títulos Ejecutoriales Y resoluciones Administrativas Acto seguido La entrega De 866 Títulos Ejecutoriales ¡Fuerte el aplauso! Son 866 títulos en representación de los beneficiarios, nuestro hermano presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catagora, hará entrega a nuestra murubicha evarista cadencia en representación de la Asociación de Pueblos Guaraní, Yacuigua, del municipio de Yacuiba, de la provincia Gran Chaco. ¡Fuerte el aplauso, Gran Chaco! De igual manera. El alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo, Asunción Ramos, es el cariño de nuestro hermano presidente para nuestra murubicha evarista cadencia. A continuación invitamos a nuestro alcalde de Asunción Ramos del Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo, recibe de manos de nuestro hermano presidente su título editorial, correspondiente al previo de planta de tratamiento de agroresidales del municipio. Ahí está el abrazo entre nuestro hermano presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia y el alcalde de San Lorenzo, Asunción Ramos. Acto seguido, la resolución administrativa dio su fruto a favor de la Universidad Autónoma Juan Misael Zarecho. Invitamos al magnífico rector, Eduardo Cortés. Recibe de manos de nuestro hermano presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catagora. ¡Fuerte el aplauso! Y en representación serán las palabras de agradecimiento a cargo de la representante de la Asociación de Pueblos Guaraníes, Yaku Igua, nuestra hermana murubicha, Evarista Cadencia, ¡Fuerte el aplauso! Entrega de títulos ejecutoriales y resoluciones administrativas. Muy buenas noches, hermano presidente Luis Arce Catagora. Muy buenas noches, director nacional del INRA, doctor Eulogio Núñez. Y muy buenas noches a todas las autoridades aquí presentes en esta testera. En nombre de la Asamblea del Pueblo Guaraní, quiero dar mi sincero agradecimiento a nuestro hermano, a nuestro tentara, gurubicha huazu, Luis Arce Catagora, por la entrega de este título ejecutorial de nuestra demanda de la TCO Zona Yaku Igua. Agradecerle a él por hacer respetar el derecho de las mujeres, pero muy especialmente por respetar nuestra demanda, la demanda de los pueblos indígenas. Hermano presidente Tentara, Luis Arce Catagora, siga adelante, cuente con nuestro apoyo, pero también como pueblo guaraní, confiamos en usted de que vamos a seguir siendo beneficiados con más dotaciones. Pedirle al INRA nacional, a todo el equipo, hacer respetar estas dotaciones que nos están entregando hoy para tomar nuestra respectiva posesión en cada una de ellas. Gracias, hermano presidente, siga adelante, cuente con el apoyo del Pueblo Guaraní de la APG Zona Yaku Igua. Felicidades y muchas gracias. Yasurupay, Yasurupay, tuicha. Hermanos y hermanas, ¡que viva Bolivia! ¡que viva Tarija! ¡que viva nuestro hermano presidente Luis Alberto Arce Catagora! En la entrega de títulos ejecutoriales y resoluciones administrativas de insufructo en conmemoración. ¡Lucho, amigo, Tarija está contigo! ¡Lucho, amigo, Tarija está contigo! ¡Lucho, amigo, Tarija está contigo! En el 206 años aniversario del departamento de Tarija, la gloriosa batalla de la tablada. A continuación, nuestro baile, nuestro canto, nuestra danza, nuestras tradiciones de Tarija, estamos en La Pascua, Zapatero de La Pascua de la Comunidad, Santa Rosa de Poya. Que viva Tarija, y el 206 años aniversario del departamento de Tarija, la unidad de Tarija, la unidad de Tarija, la unidad de Tarija, la unidad de Tarija. El pisado de San Mariano ¡Esa palabra, vamos! El pisado de San Mariano 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 Todos estos meses El pisado de San Mariano El pisado de San Mariano El pisado de San Mariano Para nuestras hermanas El pisado de San Mariano 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 El pisado de San Mariano